¡Suscríbete al canal! 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 No tengo tiempo para sueñar ahora. Estás mal. No es que sueñes. Eres un sueño. Espera un segundo. Hay una guerra. Sí, con Machina, ¿verdad? Sí, una guerra entre Xanarkand y Bavell. La Machina de Bavell aseguró su victoria desde el principio. Espera nunca había visto ese poder. Los suminadores de Xanarkand no alcanzaron una oportunidad. Xanarkand fue percibido al deslizamiento. Por eso intentamos salvarlo, si solo en una memoria. ¿Qué hiciste? Los suminadores restantes y los ciudadanos que sobrevivieron la guerra. Todos se convirtieron la fe, la fe por el suminor. El suminor? ¿Tienes decir la muerte? No. 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 So what if I'm a dream... I... I like being here. We've been dreaming so long We're tired Would you and your father Would you let us rest? Both you and your father have been touched by Sin Sin, the one around whom all Spira, the Spiral, revolves What are you saying? You two are more than just dreams now Wake up, wake up, please Just a little more, and maybe Maybe you are the dream that will end our dreaming at last Are you all right? Oh, phew Hey, we were so worried about you You okay? I... I'm okay What happened? Nothing I blacked out I was dreaming You called me And I woke up Nothing like a good nap Well, I'm ready Let's go Ah, que buena es la narración de este... Es que es buenísimo Aquí es donde se te revela por primera vez el tema de la narración, by the way El fondo de esta parte... Uy, el fondo de esta parte es muy muy bonito, la verdad En plan, porque sigue siendo una imagen estática y las animaciones parecen de... De videojuegos de los 90, en verdad Que este videojuego es más casi de los 90 que de los 2000 Porque recuerden que este videojuego sale en 2001 por primera vez Eh... pero aún así La verdad es que el... el punto en el que te... te muestran lo que... lo que está sucediendo Que... que es Tydus Que es ese San Arcan Porque hay algo entre... San Arcan y Spira y bla 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 Sinceramente creo que la entrega es maravillosa Creo que no hay mejor punto de entrega que... que esta La plus plus revitalia Creo que... Ay, es que es muy bueno Es muy bueno Es que creo que no le puedo echar nada en cara a lo que te dicen O sea, creo que está muy bien ideado En plan, oh, vale O sea, que verdaderamente la idea es hacer que el... O sea, que la idea no es que Tydus esté soñando o algo por el estilo Es que Tydus es el sueño Y es el sueño de los Fates Que son todos estos que estamos encontrando Que están invocando el que es a San Arcan Esa San Arcan verdaderamente existe Pero existe como un sueño, como una invocación Que es prácticamente lo que pasa con cualquier otra invocación Los eones no son más que eso Una invocación, a fin de cuentas Entonces está muy, muy guay pensar en ello, ¿no? En cómo existen de esa manera I don't know Lo veo un gran punto Narrativo a favor del videojuego, sinceramente Al menos es como lo veo yo Vale Vamos para adelante Este es otro de los puntos en donde la gente dice ¡Llegué pasillero! Bueno, pues a lo mejor un poco, sí Y de hoy estos bichos le dan a Kimari Ahora lo verán Si hago alma de dragón Viento blanco Y... Vamos a sacar a Riku Manto de estrella Me pregunto a qué es débil esta cosa Creo que tenía resistencias a toda la magia Exactamente Y resiste los ataques físicos Entonces creo que la idea con este bicho Era básicamente venir aquí Y utilizar un rompecoraza Para que todo el mundo pueda pegarle tranquilamente Y a partir de aquí, pues Excepto Lulu Que es el único personaje que no debería pegarle Lo único que hay que hacer con este bicho es... Ya está Pegar Y ya está No sé para qué sirve el objeto que he robado hoy de hoy Ay, Kimari ya está Ok, trae dos Mmm... Waka Ahí está Pero básicamente te quita mana En este caso 130 Lo cual es bastante, bastante molesto Pero bueno Vamos a meter a Yuna por acá Bloquear Pegar Y eso pica Ouch No pasa nada Porque verdaderamente puedes revivir en cualquier momento Pero sí, pica bastante este bicho Oh, buen crit Estaba diciendo Ño, ya vas a matar Porque generalmente cuando dicen una frase y tal Es porque va a morir el enemigo Y el bulla es una de esas frases Ok, tenemos un punto de guardado aquí arriba Cuando al videojuego le apetezca Ok, esto sí que no me gusta Vamos a tirar una... Brisa plus plus estaría muy bien Pero freno plus plus también está muy bien Y... Pues la idea es pegarle solo a uno de ellos Tengo que utilizar rompebrazo Ah, es verdad No, tienen guardia al rompebrazo Never mind Ouch Menos mal que tengo ahí una Ok Dios santo, es que pegan una salvajada Tengo que sacar a Lulu aquí Porque es probablemente la que más pega Del grupo Ya 4, 5, 9, 1 No está nada mal Y tendré que utilizar también una prisa plus flu Para poder acabar con ellos relativamente rápido Por favor Vale, este debería morir ya Y ahora tengo que sacar a Kimari A Waka Y a Riko Vamos a sacar a Waka aquí Pegar con él Uy, creo que Waka haya pegado, ¿no? No lo sé Gracias por el fluido de vida No debería morir Creo que le queda un poquitito todavía Eh, Tidus Kimari La voy a sacar a Auron Y acabar con esto Indeed Vale Estas peleas son relativamente fáciles Lo que pasa es que tienes que utilizar Muchísimos setup Como prisa plus plus Y freno plus plus Lo cual gasta bastante mana O puntos de magia O como quieran llamarlo Y puede ser un poco pesadito Pero bueno De nuevo No creo que sean peleas terribles Honestamente ¿Qué hay aquí? Esto lleva la parte de Auron Y esto lleva a rompe todo Ok Esta es otra de nivel 2 Que llevaría a Sembrador Fuerza O sea que esto es el inicio de Auron Para lo cual no me hace falta Porque quiero terminar con todo Lo cual sería aquí penalti 3 Para un bloqueo de nivel 3 Que luego me llevaría para acá Ya, sure Lulu si que quiero Que consiga estas nuevas habilidades Cuanto antes Porque si tiene los plus plus Va a estar muy muy bien No voy a estar farmeando Solo he farmeado para El Simburr beta Porque verdaderamente Es una pelea difícil Y aún así Porque también quería los giles Verdaderamente No por No por nada Vale Tengo que venir para acá Para conseguir 3 puntos de fuerza Y uno de rapidez Que tampoco es tanto En verdad Pero... Ok Joder Bueno Debería estar bien Este bicho aguanta mucho más ahora El Ariman Creo que a este bicho Le tengo que pegar con un rompebrazo Porque si no Nos va a reventar Y tú deberías Ser débil A la electricidad ¿Verdad? No Pero bueno Muere de un golpe Pues... Riku Estimulante ¿Estamos jugando a Fallout? Carga A ver cuánto pica esto Oh Vale Supongo que va a picar bastante Aunque le haya golpeado Con el rompebrazo Y tal Así que... Tengo que utilizar Rompecoraza Probablemente Voy a sacar a Tidus Tengo que utilizar Rompecoraza Oh 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 Jajaja Vale No sabía que tiraba Bolas de fuego Igualmente no ha hecho Casi nada de daño Vale ¿Qué hacemos? Sacamos a Yuna I don't care Y sacamos A Lulu Riku Tidus y Wakai Han tenido su turno Así que saco a Lulu Aquí Y utilizo Yelo Plus Mismo Y ya está Sable hábil Vale Vale Vamos por aquí Aquí hay un puntito Hacia la derecha Que pereza A ver Está bien en verdad Este bicho Porque Por lo que le podemos robar Que son los mantos estrellas Y porque Verdaderamente No es tan terrible Solo te va a matar A un aliado Por norma general Pero claro Teniendo en cuenta Que el personaje Que más pega Ahora mismo De nuestro grupo Es el atacante mágico Y que este bicho Tiene muchísima defensa Mágica y tal Pues no worth Vamos a tardar Bastante Encargárnoslo Pero bueno No pasa nada Por supuesto El quitarme PM Es súper agradable También Lo adoro Tenemos que evitar Como sea Que el Aspir Le caiga A Yuna Porque si no Perezote Creo que todo el mundo Ha tenido su turno Me sorprende Lo mucho Que pega Interesante Me sorprende Lo mucho Que pega Verdaderamente Guaca Oh El contra magia Entiendo O sea Que haces eso Entiendo Pensé que era Como el espejo Mágico Este De De Final Fantasy Tactics Advance Que te tiran una magia Y respondes Con la misma magia Pero no Parece que pegas Cuando te golpean Con magia Lo cual es muy interesante Vale Parece que tenemos Un trabajo Para hacer Si algo Debería suceder En el agua Estamos confiando A ustedes Tres Si es peligroso Pule rápido Claro Cuidado Cuidado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Oh Kamikaze Ok Cuidado con veneno Cuidado con veneno Inmunidad al agua Así que no puedo pegar Tengo que cambiar el arma Si quiero pegar aquí ¿Y si me llevo Si me pongo contraataque Y... Bueno, claro Bueno, tengo doble contraataque Supongo No sé cómo le robas Granadas a peces By the way Pero... I guess Me vale Tampoco es que las granadas Sien nada del otro mundo Déjenme ver Granada Si lo mezclas con un trozo de bomba Es bomba de calor Con una escama de peces cascada Con una bola eléctrica Es descarga eléctrica Con un antídoto Es infligir daño Y estados alterados Al grupo enemigo Que es mina tóxica Aérea antártico Y granada Inflige daño de hielo Al grupo enemigo Que es nieve fría Tormenta de fuego Trozo de bomba Granada Y ya está Bueno Faltan algunos Verdaderamente en esta guía Pero... Eh, me vale Porque no tengo muchas en español Tengo que Comprar Potis Cuando pueda No sé si podré Ah, vale Dios santo Tanta vida tienen Pues... Eso parece Supongo Eso pica Eso pica Bastante Por suerte para nosotros Tengo el arma esta De Riku Que es súper útil Oh, man Bueno Por suerte Tengo el autopanacea Que básicamente Me cura Los estados que Que le creen A Riku Pero ya No muy agradable Dale el contraataque Y si me cubro Bueno Aparte de que Acabo de morir Lo más probable Oh, entiendo ¿Cuánto carga entonces? Porque no lo sé Fluido vitalizante Interesante Ese es el Rare Steel Debería pegar En verdad En lugar de hacer eso Soy imbécil No pasa nada igualmente Porque puedo comprar Una barbaridad Colas de Fenix Más adelante Lo que menos me importa Pero si No sé Que estoy haciendo Vale Esto es la tontería De Te enfrentas A algo Contra lo que Juegas mal Casi a propósito Para conseguir Cosas O yo que sé Pelta encantada Pueden más 10% Y en fin Que juegas mal Y te hacen más daño Del que deberían Haberte hecho Pero bueno Este es un punto Súper curioso Más adelante Creo que tenemos Que hacer esto Para no sé qué cosa Pero ahora mismo Primera prueba Del cagacet Dale con el balón De Waka A la esfera Que hay en el centro Hay que calcular Relativamente bien Por aquí Casi Un poquitito antes Más o menos A la mitad Del movimiento De esa cosa Vale Aparece Ah Aparece un cofre A qué poco Les queda ya Por subir Es hasta sorprendente La gran cantidad De experiencia Que he conseguido En este playthrough Que todo se debe A que básicamente Estoy haciendo Todas las peleas Que me salen No porque esté Farmeando Ni nada por el estilo Claro Si tú A lo que te dedicas Sí Si tú A lo que te dedicas Principalmente Es a A no pegarte Contra enemigos Sino huir Todo el rato Obviamente No va a haber Ningún No sé No vas a conseguir Nada De las peleas Vas a perder Una barbaridad De experiencia Ah Vale Y es Evidentemente Muchísimo Peor Pero Si por lo menos Haces todas las peleas Que te van saliendo Terminas ganando Suficiente experiencia Como para Antes del jefe final Incluso tendremos Los niveles A tope Con la mayoría De nuestros personajes Hay algunos personajes Que tienen más experiencia Principalmente porque Vienen antes Y una debería tener Menos experiencia Que otros Por ejemplo Porque se va durante Un buen punto De la partida Riku Entra bastante tarde Así que no va a tener El nivel A tope Ni de coña Pero Ey Que útil Es autopanacea Que Jodidamente útil Y contrata Que también está muy bien Mira eso Mátalos a todos Ya que está Aquí no me importa mucho Robar las granadas La verdad es que las granadas No son para nada interesantes Supongo que es porque También el primer objeto Que te dan con Riku Entonces es como Guate a ver Ya he visto esto mil veces Pero sí No suelen ser objetos Muy muy interesantes La verdad Aquí ya tienes A todo el mundo de vuelta Que de hecho Voy a seguir subiendo Un poquitito de nivel ¿Qué es esto? Muerte Supongo que es un Kao automático Si lo tiras No lo voy a utilizar Nunca Pero obviamente Quiero tenerlo todo Hecho Así que Yuna Cura un poco Ok Da un poco igual Porque ahora vamos Al punto de guardado De vuelta Ya que voy a ir terminando Este episodio Pero por si acaso Si sale una pelea Como esta Por ejemplo Pues es preferible Es preferible Estar curado Y todo Obviamente Oh es verdad That sucks Tendré que pegar aquí Voy a recibir Si o si Así que creo que Voy a intentar pegar Al Ariman Me hace 500 A todo el grupo Lo cual en verdad No es casi nada De daño Yuna No se si antifuego Funciona en este caso Kimari Riku Lolo Y ya está Necesito un poquitito Más de daño Y ya está Nada más A ver Da pereza Estar perdiendo 500 de vida Todo el rato Pero bueno ¿Cuánto daño Hace Waka By the way Porque Waka No tiene penetración Bueno 775 No está nada mal Ok Tenías que hacer eso ¿Verdad? Una pena No sé Eres muy dependiente De Auron En este tipo de situaciones Muy muy dependiente Porque si no rompes Coraza O rompes brazo O lo que sea Estos enemigos Suelen ser bastante Complicadillos Lo que pasa Que son lentos Esa es tu ventaja Contra ellos Que eres muchísimo Más rápido Pero bueno No Casi Ok Honestamente Creo que voy a huir De este Lo que debería hacer Verdaderamente Es intentar robar Robar Ahí está Manto de estrellas No sé para qué sirve El manto de estrellas Manto de estrellas Pone en estado espejo A un aliado Vale Y si lo utilizo aquí Manto de estrella Nada Ok Supongo que Poner espejo No está mal Verdaderamente Pero voy a intentar Huir aquí Nos piramos Vamos a guardar No sin antes Subir el desarrollo Obviamente Un punto bastante lento Este es como Esta cuevita Que hay después De una gran pelea Y todo Pero me gusta Porque en verdad Como que calma Un poco el ambiente Que en mi opinión Es bastante necesario Calmarlo en el videojuego Ahora mismo Ya que acabas de venir De un punto complicado Así que nada Vamos a guardar Y hemos hecho La primera parte De la caverna del monte Cacazet Además de haber visto A los faves Que creo que es la Parte más interesante Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao 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 Chao